Muy buenas tardes, comienza el café de periodista y con mucho calor, no en este estudio pero si fuera de las instalaciones de la Recife Gran Hotel que es donde se encuentra Lancelot Televisión, se puede superar incluso en muchas zonas del centro de Lanzarote los 30 grados. Don Pedro Martín, buenas tardes, usted se salva porque vive en la villa, los muros de su casa son antiguos, tienen 60 centímetros de ancho y siempre están a la misma temperatura, haga frío o calor. Buenas tardes, yo me hubiera salvado si me hubiera quedado dentro de esos muros, pero como alguien me llamó porque hoy no me tocaba venir, pues no me salvé. Don Pedro, es que ayer le dimos vacaciones ayer, hombre. Sí, como a todos los trabajadores. Hombre, don Pedro, pero usted era su día, ayer era el día especial para que usted pudiera manifestarse. Vamos a saludar a Gloria Artiles, buenas tardes Gloria, ¿cómo estamos? Pues bien, mucho calor. Mucho calor, mucho calor, también me acaba de llegar directamente desde Gran Canaria, el amigo Valentín Ollané, buenas tardes Valentín, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo está Gran Canaria, bien? Pues con el mismo calor que aquí, una cosa. ¿Y la panza de burro? Estuve en las canteras y vamos, no había ni un alfiler en el fin de semana, impresionante también, supongo que igual que en todas las playas. De todas maneras, las canteras hay que reconocer que es el gran pulmón de la capital, la verdad es que usted imagínese qué serían las palmas de Gran Canaria si no existiera. Y además no solo en la playa, sino toda la avenida, lleno de gente, impresionante. Y eso que estamos a fin de mes, porque después la gente estaba en todos los restaurantes, todo el mundo consumiendo, y bueno, la cosa parece que funciona bien. Bueno, lo que no funciona muy bien es lo que ha ocurrido en el albergue de La Santa este fin de semana, ha sido quizá la noticia más recurrente en estos dos días, último, cuando se produce una especie de guerrilla, entre comillas, entre los ciudadanos marroquíes, jóvenes, inmigrantes, menores. Los menas. Los menas, porque son menores de edad, que están en el centro, en este caso del albergue de La Santa, que es propiedad del Cabildo, aunque se lo había cedido en su día al Ayuntamiento de Tinajo para realizar actividades deportivas, culturales, de ocio, lúdicas, y que se han quedado sin posibilidades de eso desde hace seis años, que lleva siendo una especie de albergue para los inmigrantes. Se ha llegado a acumular hasta 100, 120 personas en los peores momentos, y cuando menos, ahora estaba en torno a los 80. Realmente vamos a ver si se puede ver exactamente lo que ocurrió, la crónica que nos cuentan los informativos de lo que ocurrió precisamente el pasado domingo por la tarde. Gente corriendo asustada por el pueblo de La Santa y apedradas en las inmediaciones del pueblo. Estas imágenes comenzaron a correr por las redes sociales el domingo en un conflicto con piedras entre los menores inmigrantes del albergue y residentes de la localidad tinajera. Testigos confirman que los menores suelen generar problemas en el interior de las guaguas, sobre todo en las últimas rutas del día. Una chica ese mismo sábado fue molestada y al llegar a la parada existió un enfrentamiento entre residentes e inmigrantes. Y todo comenzó el sábado por la noche en esta parada de guaguas. Al parecer, según nos comentan, ya se empezaron a producir altercados dentro del mismo vehículo y todo ello derivaría al día siguiente, es decir, el domingo, en la batalla que todos vieron apedradas en La Santa. Un altercado que no es nuevo y que también ha generado mucha preocupación en la población. Por ese motivo, Lancelot Televisión se ha acercado hasta La Santa para ver qué opinan los vecinos. Vinieron por cuatro meses y ellos han seis años ahí. ¿Qué están esperando? ¿Que hay un par de desgracias aquí? Pues que lean bien los móviles que están poniendo, que desde que se les va a la policía de ahí van a matar a la gente aquí, ya lo están diciendo ellos mismos. Los inmigrantes que están viniendo ahora, los menores que están viniendo ahora, no tienen nada que ver con los que venían hace un año. Esa gente venía aquí, se comportaba, estaba con la gente del pueblo. Hay gente aquí que trabaja aquí, menores, bueno, que eran menores y que ahora son mayores que están trabajando y que se han integrado. Esa gente no quiere integrarse. La gente que está ahora y que ha venido en los últimos meses. De esas cosas me alejo, porque ellos están protegidos más que nosotros. Que hay que cerrarlo, porque eso era una cosa para los jóvenes de Lanzarote, para esa silla de Tinajo el verano loco, venía gente de fuera a quedarse ahí, a pasarlo bien. Se lo quitamos a nuestros jóvenes, se lo damos a los menores inmigrantes y encima los malcuidan, los queman como le han metido fuego, los destrozan. Los magrebíes que están viniendo últimamente, son personas muy... que no quieren venir a integrarse, no quieren venir a trabajar ni nada. Ellos vienen, lo dicen ellos mismos, o sea, vienen a robar, vienen a hacer, a delinquir y pasan de todo. Por el momento, 13 de estos inmigrantes han sido ya derivados a otras islas, quedando en estos momentos 48 menores más aún en el albergue de La Santa. Bueno, yo entiendo un poco a la gente de La Santa, mucho más allá de que hay que tener mucho cuidado con, en fin, cómo tratar este tipo de temas, por aquello de que pueda crearse un sentimiento de xenofobia contra todo lo que sea de fuera y, en este caso, contra los marroquíes. Pero más allá de eso, tampoco podemos obviar el problema. Y es que el problema existe. Y el problema existe porque no se ha querido resolver en los últimos años esta situación que ya se venía anunciando que estaba ocurriendo en La Santa, en el albergue. Es un problema derivado de la política migratoria, seguramente de la Unión Europea, pero que España, el gobierno de España, tampoco le busca solución. Y es que aquí el pueblo de La Santa, el pueblo de Tinajo, lleva seis años soportando una situación, o aguantando una situación injusta, desde el punto de vista de que todos los jóvenes marroquíes, y son jóvenes, y son mucha gente desarraigada, desestructurada, de familias desestructuradas, que vienen aquí, no a quedarse en Lanzarote, ellos lo que quieren es irse de la isla, pero si se lo obliga a quedarse aquí, porque son menores de edad, pues hacen, no todo, porque el 90% posiblemente sean personas que intenten aprovechar su estancia en Lanzarote para poder estudiar y poder establecerse, en fin, en Canaria o en España en general. Pero ciertamente, Pedro, es una situación, desde el punto de vista del pueblo de Tinajo, porque, claro, los que estamos tranquilamente en el resto de la isla, pues no, no, pues lo vemos de otra forma, ¿no? Pero ellos lo están viviendo el día a día, ¿no? Primero, a mí me gustaría aclarar que no todos son marroquíes, pero es verdad que la mayoría de ellos sí lo son, ¿no? Lo que, por lo que me cuentan, Fuente Oficial, los que fueron los que crearon el incidente... Ah, los que crearon el incidente, pero no los residentes que están, en este caso, en el albergue de la Santa. No, no, también hay algunos sajarianos. Sí, sí, hay un sajariano y algunos, los menores, los menores que evidentemente son todos derivados a ese albergue de la Santa. Y después hay que recordar que... Los sajarianos, de todas maneras, crean mucho menos problemas según nos cuentan los monitores. Por su carácter y porque vienen más a integrarse, ¿no? Que por lo que denunciaban estos vecinos. Yo creo que el principal problema es que llevan de una situación transitoria a una situación que se tomó porque fue una especie de emergencia humanitaria, porque se desbordó el tema de la llegada de Patera hace seis años. Creo que fue incluso Maite Corujo, que en ese momento era consejera de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote por el Partido Popular, pues tomó esa decisión, porque había inmigrantes repartidos en muchos sitios y en condiciones, vamos a decir, no aptas, menos aptas de, por ejemplo, lo que lo puede albergar, albergar el albergue de la Santa, pues se tomó la decisión de recuperar ese albergue y dedicarlo a centros de menores. Pero claro, es una decisión transitoria que se ha ido larvando a lo largo del tiempo, que ha creado, evidentemente, se han ido acostumbrando a estar en ese centro, se han ido adaptando, se han ido amoldando, e incluso se han ido confiando, pues ellos tomando algún tipo de actitudes que evidentemente no son las más correctas. Después, desde mi punto de vista, yo creo que hay un fallo a la hora del funcionamiento de ese centro, porque si tú tienes un centro de menores, una tutela de esos menores como mínimo, lo que se tendría que ver es una educación, una formación, un inculcar buenas costumbres, que evidentemente, con lo que vimos este fin de semana, algo está fallando porque no se está produciendo. Y después hay que recordar que no es la primera vez. Yo recuerdo, no ahora, pero en un tiempo de pandemia, recuerdo ver gente aquí quejándose, porque muchos de los residentes de ese albergue de la Santa, pues se habían metido en casa, habían hecho su pequeña golfadilla. Y hace un par de semanas detuvieron a un chico aquí en Arrecifo, la Policía Nacional, que estaba vendiendo hachís y era del centro, porque claro, lo que hay que recordar es que esto no es una cárcel, que es un centro abierto. De hecho ya hubo denuncias, hubo trapicheos. Tampoco vamos ahora a exagerar, si son 80 jóvenes, entre 16, 17, 18 años, algunos de ellos, porque muchos de ellos dicen que son menores y no lo son. Después cuando se hacen las pruebas, o sea, salen precisamente, se escapan, porque como saben que lo van a detener, entonces cuando se escapan, y ya quedan por ahí a la deriva, y nadie se hace cargo de ellos, que ese es el gran problema. El gran problema no es esto que ha ocurrido en la Santa, que también. El gran problema es que hay un número indeterminado que eran menores de edad y se han hecho mayores, o que nunca fueron menores de edad, pero inicialmente vinieron como menores, que luego se esconden. Y que después para mí hay una cosa importante, porque lo que decía Pedro, yo lo estuve mirando la fecha, en el 2018, fue cuando deja de ser la albergue de la Santa y pasa a un centro de entrenamiento. En el 2021 el presupuesto que se aprueba para la empresa que lo gestiona, que se llama una fundación de 1,9 millones de euros. Es decir, es lo que se destina. Sí, casi 2 millones de euros. Casi 2 millones de euros es lo que se destina. Entonces, a mí esto lo que tienen detrás es una responsabilidad política, porque la gente que está ahí son, no solo los más conflictivos, a lo mejor es un grupo determinado, gente entre 16, 18, 14, pero después ha habido niños, incluso hasta bebés, y ahí lo que hacen, se supone que hay cursos de alfabetización, etcétera, etcétera, y algunos los meten en institutos, algunos, pero la mayoría no. O sea, como reinserción, este sitio no sirve, ¿sabes? Porque no es un sitio para reinsertar, evidentemente. Y aunque lo fuera, es decir, la política para reinsertar, los meten ahí y después ya se olvidan un poco de ellos. Entonces, claro, no puede ser, sea en la Santa o sea en cualquier lado, lo que tienen que primar es que tengas una política clara de qué es lo que quieres hacer con estos menores. Y si lo que quieres evitar, pues oye, le pones seguridad para que no salgan. No es que tienen una cárcel, pero tienen que llevar un control. Yo antes hablaba de eso mismo con Jorge, antes de entrar. Me parece que en cualquier centro de menores, que son menores adolescentes hasta los 16, 18 años, en cualquier centro... Tienen permiso paterno. De españoles, de españoles, es decir, porque no tienen padres, si están ahí metidos, están obligados. el Estado o la comunidad autónoma tutoriza, son los que tienen a estas personas, efectivamente, y son los que están obligados en sustitución de los padres. Primero, a hacer la formación y educación, efectivamente, pero como cualquier español, efectivamente igual, a tener una estructura mínima, a tener su supervivencia garantizada y luego una red afectiva, que tampoco la tienen. Es decir, esto, si se les trata exactamente igual que a los españoles, pero algo está fallando. Y yo coincido con ustedes en que esto es una... Aquí hay unos únicos responsables, que es el gobierno central, la comunidad autónoma y el cabildo. Punto. Cuando yo hablo y veo decir que hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente hay que tener mucho cuidado de que cuidado con declaraciones políticas que son bastante radicales, porque parece como que están induciendo a la xenofobia, no he escuchado absolutamente a ningún... Pero a ningún dirigente político es absolutamente mentira ninguna declaración en ese sentido. Es como tratar de echar balones fuera para no subir una responsabilidad. Porque es que además hay dinero de sobra. Están las arcas llenas en todos los sitios, porque está el afán recaudatorio que en este momento nos están atracando. Es que es así. Que hay dinero de sobra. Aquí lo que ha habido es una dejadez, una negligencia y una ineficacia a la hora de plantear un problema que no solamente es en Lanzarote. O sea, está ocurriendo en todos los sitios porque no saben cómo tratar un problema que simplemente trata exactamente igual que al resto de españoles. Nada más. La política siempre del PSOE de los hechos consumados. Había protestas y críticas en torno a la instalación del centro de entrenamiento extranjero que está en Arrecife. Vale, pues ¿qué hago? Rápido. Cojo y por interés general o por lo que sea y monto el centro. Y esto es igual. Es decir, era una situación transitoria que empezó en el 2018 porque llegaron muchas pateras. Pero bueno, esto tenía que cambiar. Igual, esto es todo lo contrario. Estos pueden haber tomado la decisión de cambiarlo desde que entraron al gobierno y no han hecho absolutamente nada salvo hoy que tomaron la decisión de trasladarlo a 16 menores. Y después lo que dice Gloria, encima tienen la cara en los comunicados que he visto del Cabildo en el López Corujo ahora con la actuación de Ángel Víctor Torres que efectivamente sí que se ha puesto por lo menos a intentar resolver el tema. Pero que diga que es que no, es que otros partidos están alentando un poco la xenofobia. Eso es mentira. Los que alentan la xenofobia son los que durante un montón de tiempo han estado escuchando al alcalde de Tinajo decir que esto no, que hay que solucionarlo, que no han dicho absolutamente nada. Y si una piedra de estas le da a una cabeza a alguien y tenemos que lamentar a alguna víctima o lo que sea, imagínate la que... Bueno, hubo, según me dicen, aunque eso no está contrastado 100%, una joven recibió una pedrada, no se sabe todavía el daño que se le recibió. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, es un tema complejo, pero necesita una solución. Lo que no puede ser es que ahora, como está en periodo electoral todo el mundo diga que sí, que hay una solución, porque cuando... Y ahora vamos a escuchar Jesús Machín, creo que lo tenemos ahora aquí para poder escucharlo, el alcalde de Tinajo. Hombre, viene ya desde hace mucho tiempo denunciando esta situación. Pero es verdad que ahora el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Vito Torres, el otro día, el sábado, le cogía el teléfono y prácticamente ya por la tarde-noche le daba una solución de sacar a los más conflictivos. Sacaron entre 3 y 16 personas al día siguiente, se lo llevaron a los centros de Gran Canaria y de Tenerife. Esto se va a resolver. Ayer se tomó la decisión, además, sobre la marcha de que 13 de los chicos han sido derivados a otros centros más especializados. Hoy se está preparando también la derivación de otros 8 chicos más. El centro no tiene un especial número de chicos dentro, pero lo que está claro es que el albergue y hay un compromiso de nuestro presidente y nuestra presidenta de devolver el centro en el tiempo que se pueda. La situación la valoro drástica y de pena lamentable las situaciones que pasen. Yo creo que no se puede hacer ni tanto los inmigrantes querer hacer un pueblo lo que les da la gana ni los de la Santa, aunque entiendo al pueblo de la Santa y le comprendo, también actuar así. Porque eso, ¿qué pasa? Que desgraciadamente quien va a pagar las consecuencias son los vecinos de la Santa. ¿Por qué? Porque son menores, la ley no les compromete tantas cosas como ellos y me preocupan mis vecinos y entiendo a mis vecinos también. Por eso, el fin de semana he estado en contacto con la presidenta del cabildo y con el presidente del gobierno ya se han llevado 13 pero es la solución. Ahora quedan 48. A día de hoy, 48, yo acabo de venir del albergue de 48. Es mejor que el presidente se ha comprometido conmigo en que se van a intentar ir sacando. Esto se lo han llevado a las palmas a Tenerife, pero no es la solución que me quitan. Yo quiero que el albergue me lo entreguen al ayuntamiento, que se libere ya de los emigrantes, que se haga un centro en condiciones y una de las cosas que digo también, y si no tienen medios para quitarlo todo ahora mismo, que lo repartan el resto del ayuntamiento. Es muy triste que en este momento, a escasos, casi un mes de las elecciones, se esté haciendo política y se esté utilizando. Bueno, las personas que vienen en Patera buscando un mundo mejor, muchos, muchos de ellos hoy no han podido ir a su centro escolar porque tienen miedo. No me traten como xenófobo ni racista, ni mi pueblo tampoco lo es, pero si hay circunstancias muy drásticas, no solo esto, no solo esto, meses atrás le llamó la atención a un vecino, a uno, están sentados en una escalera, fueron al albergue y vinieron 6 o 7 y vinieron con cuchillos, un día a ver una desgracia. Señores, ¿quiénes son los responsables? ¿Quién tutela a los menores? El cabildo y gobierno, pues, que busquen la solución, dicen que la van a buscar, pero no quiero que me den larga, exijo que se haga antes de que finalice este mes y si no, que lo repartan los ayuntamientos. Quien tutela a los menores es el cabildo y Isabel, tengo mucha amistad personal, pero una cosa es la amistad personal y la cosa son las decisiones políticas. Los que tutelen a los menores son el cabildo y el cabildo tiene que sacar lo de ahí. Si otros ayuntamientos no los quieren, yo no puedo ser cargándome más esto y quien está por encima es el gobierno de Canarias, por encima de Canarias está el gobierno del Estado. Si se quiere, ya se tenía que haber hecho un centro de menores en condiciones en Lanzarote. Les ofrecí este un terreno que es el consorcio de los siete ayuntamientos y el cabildo y sigo esperando. Yo no aguanto más. Eso es devolver el albergue al pueblo de Tinajo. Ese es el compromiso, pero no podemos olvidar que nosotros tenemos personas allí y que todos los días o prácticamente todas las semanas están entrando. No podemos olvidar que a lo largo del año 22 han entrado cerca de mil menores. Pues esa es la cruda realidad. Cerca de mil menores entraron, lo dice la propia consejera de Asuntos Sociales el año pasado, 2022. Por suerte, se ha podido repartir la mayor parte de ellos por otros sitios del Estado español, sobre todo Gran Canaria y Tenerife. Y la realidad es que, que es lo que yo estoy en desacuerdo con lo que dice el mensaje del Partido Socialista, es que el amigo Pedro Sánchez fue a reunirse precisamente con los primeros mandatarios. Primero con el rey y con el resto. Sí, los mandatarios y vino con el compromiso de que se iba a hacer el control de frontera. Bueno, pues de que fue, no han dejado de venir. Es decir, que no le hicieron caso, lo engañaron o donde cortaron realmente el flujo fue por el Mediterráneo. Hombre, a mí me gustaría primero decir que, evidentemente, esto salta, como decía la consejera, un mes de las elecciones porque todo el caldo de cultivo que se ha ido generando durante seis años, pues es verdad que ha estallado en pequeñas situaciones hasta que este fin de semana estalla en esta, o degenera en esta situación de conflictividad. Por tanto, no tiene nada que ver las elecciones con lo que pasó este fin de semana. Es circunstancial que haya pasado este fin de semana. Si hay algún responsable es lo que han permitido que durante seis años, y no ha estado el mismo gobierno, durante dos años estuvo uno los dos primeros años y cuatro años han estado el resto, sin dar una solución porque lo de antes era transitorio, lo de que hay ahora es transitorio, buscar una solución definitiva. Recordar que Jesús Macín la semana pasada, coincidiendo precisamente en este estudio con el presidente del gobierno de Canarias, decía que una de sus reivindicaciones es que de una vez por todas el albergue de La Santa sea devuelto para lo que se creó, como albergue juvenil, para actividades juveniles, de recreo, campamento, etcétera, etcétera. Y después, desde mi punto de vista, como creo que lo decía Gloria, el tema del dinero. Hay dinero en las administraciones, pero de sobra, para aborrecer. Pues yo no sé qué se está tardando en crear una, ya que hace falta, ya que hablaban de, y es una realidad, que están viniendo cerca de mil inmigrantes menores al año, crear un centro adaptado, evidentemente al centro con las necesidades que tienen estos niños y estos jóvenes y crearlo de la misma manera que se creó el centro para adultos. Y otra cosa que efectivamente, bueno, ha venido la policía a Canarias, que la verdad que se le podía ver más por aquí. Tiene que venir en estos momentos, nos queda un mes, nada más. Me imagino que estarán justamente un mes. Llega mañana, Tiene previsto llegar un pequeño destacamento mañana para vigilar, porque hay que recordar que cuando inicialmente se creó ese albergue, la policía canaria estuvo un tiempo que venía a vigilar, luego estaba la Guardia Civil, en fin, no fijo, pero estaba más o menos atento. Pero lo que se queda del pueblo, que me cuentan ahí, es que ya prácticamente no hay vigilancia, creo que hay alguien de seguridad privada. Es que para Tinajo creo que solamente hay una pareja de guardias civiles que está en todo Tinajo, es decir, ahí se necesita más vigilancia. Pero tampoco lo que no es de recibo y hay que recordarlo es que estamos en plena campaña electoral ya, en pre-campaña, y lo que no puede ser es lo que ha comentado el alcalde de Tinajo, que le han dicho que van a intentar, es que estamos siempre con esas palabras, palabrejas, no vamos a intentar a ver si podemos ir sacándolos de allí, es decir, aquí de lo que se trata es vamos a sacarlo, a sacarlo, a quitarnos los de encima y se los vamos a mandar, porque este es el grave problema que tenemos en toda Europa, vamos a ver cómo nos los echamos unos a otros y después, claro, oyes a la consejera y que lo van a intentar cuando se pueda y cuando se pueda, es tan amplio, yo, a mí me gustaría decir, eso va a estar solucionado en tal momento, pero cuando se pueda pues lo va a intentar todo, el próximo gobierno que esté, sea el sodio, sea otro, también va a intentar cuando se pueda. Pero mira, yo hay dos cosas, pero que, a qué gente están, o sea, vuelvo otra vez al principio de lo que dije, es decir, cómo se está intentando educar o por lo menos reincertar en esta sociedad a esta gente que se pone a tirar pie, ¿sabes? Se mete en medio de una batalla, no se está haciendo nada bien. Se están manteniendo, alimentando y dando el COVID. Mira Pedro, y cuando tengan 18 años, los que hayan conseguido es meterse en un instituto y tal, incluso hay algunas casas, hay una asociación que se encarga incluso de darles el cobijo una vez que están en el instituto porque hay gente que sale buena. Lo que quiero. Es el gran fracaso, ese es el gran fracaso, se les llena la boca de que tenemos que atender a estas personas, nos dan lecciones a todos de lo buenos que son ellos y cómo quieren a toda esta gente, pero después a la hora de la realidad, a la hora de insertarlos, a la hora, como tú estás diciendo, deformarles, eso no existe, no hay hechos. Hasta que pasen cosas como esta. Aquí lo sabe todo Lanzarote, sobre todo lo sabemos todo en Arrecife, insisto, porque este es el problema que la policía me dice a mí que es el grave, más allá de lo que ocurriera este fin de semana en la Santa y que efectivamente eso hay que cortarlo para evitar posible efervescencia de xenófoba en esa zona. Pero lo que está claro y se sabe es que aquí hay ocupas que vienen casi todos, por decir la mayoría. Los que cumplen 18 años, son los chicos que cumplen 18 años, se vienen detinados las guaguas y se reúnen aquí en Pandilla y se van quedando de gorillas en los arrancamientos. Pero no recordamos los altercados tirándose sillas. Claro, claro. ¿Ven por qué? Porque son chicos jóvenes. Igual que viven los de aquí. Pues igual. Yo lo que digo que eso no es que sean ni marroquíes porque yo lo que no acepto es que porque crean ustedes que son marroquíes son peores que nosotros. Es decir, si usted pone a 80 canarios en un sitio abandonado tal, pasaría prácticamente lo mismo. Lo que quiero decir es que esto es una cuestión política y no se puede permitir que se siga viviendo esta situación La Santa ni la isla de Lanzarote. Y ya es hora de tomar medidas. Yo no sé lo que van a hacer pero no puede ser que ahora mismo Lanzarote se ha convertido casi en el único puerto de la inmigración porque es que ya las pateras todas desembarcan en la isla de Lanzarote. Ya no hay ninguna otra isla pero da lo mismo. El problema es que esto nos quitan recursos policiales porque se tienen que dedicar policía horas extras para poder sacar todo el tema administrativo. Luego está la Cruz Roa que hay que pagarle un dinero porque oiga que la Cruz Roa recibe un dinero. Luego están los policías municipales que también acuden en socorro muchas veces de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. En definitiva estamos nosotros escasos ya para mantenerlo nuestro como para meternos un problema y que el gobierno de Canarias y sobre todo el de España no dedique mayores dispositivos de seguridad. Pero que estamos escasos porque quieren y por ineficacia porque hay dinero de sobra para aumentar todo. Aquí para todos. Solamente para el tema de la inmigración tendría que estar destinado un cuerpo policial destinado exclusivamente para eso. No hay un cuerpo de la Policía de la Comunidad Europea la Europol que está integrado por muchos cuerpos y hacen en muchas ocasiones cuerpos de seguridad en la frontera puesto al fin y al cabo en la frontera. Más allá que después la política europea que vaya más allá de... tiene que evitar que los flujos migratorios sigan saliendo de Marroco con esa facilidad con lo que lo hace. En fin ya veremos. Por cierto que ya entrando en campaña electoral muchos actos de presentación en este caso el Partido Socialista creo que fue el sábado Pedro el viernes ¿no? El viernes o no el sábado por la mañana el centro cívico el sábado por la mañana vino también el presidente del gobierno de Canarias que no ha parado porque el hombre ha hecho llenazo del Partido Socialista tampoco cuesta mucho llenar el centro cívico pero si es verdad que había mucha gente había gente se calcula entre unas 300 personas me dijeron ¿puede ser? Pues es lo que te estás diciendo que para llenar el centro cívico no hace falta mucha gente pero 300 personas es verdad que son muchas personas son muchas personas hombre no es lo que llenó Coalición Canaria que fueron mil pero es evidente que fue un acto bastante concurrido dado como estaban las cosas yo veo que estas elecciones la gente acude más Dolores Corujo hizo un discurso bastante duro contra el crecimiento turístico la presidenta del Cabildo que preside precisamente y dijo un poco que la isla se había ido de las manos que estaba la isla que ella preside por cierto y creo que habló porque como ha sido muy crítica las personas muchos sectores con la desafortunada palabra de la isla saturada que se entendió mal prácticamente saturada pues efectivamente ella dijo que efectivamente la isla estaba muy saturada porque ella considera que esto es un mensaje que cala entre su electorado Gracias El PSOE movilizó a sus afiliados y simpatizantes el pasado sábado en el centro cívico de Arrecife donde se presentaban las candidaturas más importantes a la presidencia del gobierno de Canarias presidencia del Cabildo y de la alcaldía de Arrecife La candidata y actual presidenta Dolores Corujo habló del equipo con el que se presenta y de diversas promesas electorales La dirigente socialista aprovechó el fervor del momento para volver a repetir lo que ella dijo en Fitur Y compañeros y compañeras quiero decirles algo Este análisis de que cuando hablé y expliqué en Fitur y luego cuando vine a Lanzarote dije y digo abiertamente Lanzarote está saturada y no me van a callar no nos van a callar está saturada así es el término Una isla en la que decimos alto y claro no queremos ni una cama más No queremos ni una cama más Lanzarote lo que necesita es apostar por el turismo Claro que apostamos por el turismo Apostamos por el desarrollo del turismo Un turismo de calidad porque amigos y amigas lo sabemos todo y lo hemos podido comprobar algunos llevamos años en esta lucha menos siempre más En el mismo día en el que ocurría la pelea pedrada en la Santa Ángel Víctor Torres defendió la gestión que ha realizado su gobierno en materia de inmigración Lo que no puede ser es dejarlos a su suerte lo que no puede ser es abandonarlos lo que no puede ser es el cinismo de decir como no es este sitio suficiente usted tendrá que buscar dónde ir Por eso también denuncio en este acto que del mismo modo que cuando fui alcalde y lo fue Loli ayudé a quienes me llamaron siendo de otros colores políticos en el gobierno de Canarias y abrí instalaciones en mi municipio para menores no acompañados También fue el día importante para Alfredo Mendoza candidato a la alcaldía de Recife La respuesta que le doy a mi familia es que simplemente quiero ser alcalde porque creo que en la Recife se pueden hacer las cosas diferentes en la Recife se pueden hacer las cosas de otra manera Creo que tenemos un grupo humano de hombres y mujeres que hemos demostrado cercanía, humildad y capacidad de trabajo ¿verdad Roy? Y lo hemos demostrado abiertamente a todos Y creo que nosotros yo le decía a mi mujer quiero ser alcalde porque porque yo quiero que mis hijos tengan una oferta educativa de primer nivel Quiero que los niños y vecinas y niños de de Recife tengan unos colegios donde realmente puedan disfrutar de los espacios educativos con sombras con canchas que no se estén cayendo a cacho En definitiva puesta en escena del PSOE que muestra toda su artillería en tres de las instituciones más importantes de la isla y de Canarias Bueno puede estar el acto de presentación de candidatos celebrado en el Playa Onda precisamente No en el Centro Cívico de Recife Presentación de la candidatura del Cabildo del Ayuntamiento de Recife y la presencia del presidente del gobierno como candidato a esa presidencia Por cierto que no es para intentar ensuciar el acto pero nos han llamado gente del PSOE y de Yaisa que hasta ahora eran de la ejecutiva local de Yaisa porque llaman la atención nos dicen no sé si alguien va a querer hablar pero nos dicen que allí ha ocurrido algo extraordinario y es que se iba a celebrar una asamblea para nombrar a los candidatos para saber quién era la lista y la ejecutiva insular con Dolores Corujo a la cabeza le dijo que esa asamblea se quedaba suspendida Pero ¿y cómo que presenta ellos que no entiendo mucho lo de nombre a los candidatos? Si ya se cerró el plazo para presentar la candidatura La presentación No, 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 no cuando se hizo la lista se formaron la lista la ejecutiva presentó una lista para ir a la asamblea y la ejecutiva insular no le dio validez suspendió la asamblea y presentaron la suya y presentaron la suya no, a dedo se nombró a Carmen Guadalupe es la que va a dejar Sí, Carmen Guadalupe Carmen Guadalupe y ahora pues están rechinando pues la gente del PSOE porque creen que son procesos antidemocráticos que no se ha llevado a una asamblea esa lista que se ha tenido que formar incluso con gente que no eran ni de Yaisa Pero a ver Jorge yo no por defender a nadie Ahora no, no ni por criticar ni al Partido Socialista pero a lo mejor debería haber un poco más de cultura socialista en el Partido Socialista ¿no le suena un tal Tomás Gómez? Digo a estos chicos de Yaisa que no voy a defender pero Tomás Gómez era un candidato que había a la presidencia del gobierno de Madrid por parte del Partido Socialista pero como no era de la cuerda de Pedro Sánchez convoca a la ejecutiva césar porque tiene esa potestad el Partido Socialista es igual que todo son piramidales y el que está por arriba puede tomar decisiones y evidentemente por arriba de la ejecutiva del Partido Socialista en cualquier agrupación está la insular así que no sé que les extraña cuando hemos visto decisiones de este tipo en 20 mil sitios y en todos los partidos lo que quiero decir es que hay malestar general y así es lo que nos han comunicado dos personas que nos han llamado que eran anteriormente miembros de la Junta en este caso del Comité Local de Yaisa ya veremos exactamente el alcance de ese enfado pero realmente lo que nos cuentan es que hay mucho y que de hecho Carmen Guadalupe no ha tenido personas para poder formar la lista y ha tenido que acudir hasta con una persona de Tenerife nos dice que no vive aquí que vive en Tenerife el consejero de Cultura también está en la lista tuvieron que rellenarlo que es del municipio de Tía etcétera tuvieron que rellenarlo son cosas que pasan el Partido Socialista a Yaisa lo que le interesaba era donde realmente ha estado trabajando el Partido Socialista en Yaisa ha sido la candidatura de Oscar Noa esa ha sido su gran ahora bien oye pero es que es la pura realidad y a quien ha metido a quien ha querido meter pues a los que efectivamente no sé cuánto sacará el Partido Socialista tenía uno y lo más probable le están dando dos porque meter dos papeletas en la urna con lo mismo que queremos todo va a ser difícil y dónde metieron a ese uno a ver dónde está ese uno bueno que también es un secreto insondable digo la candidatura Alcabildo por supuesto dentro del tiempo de la campaña electoral también Coalición Canaria hizo la presentación de su candidato en este caso en ARIA a Víctor Robaina también acudió pues la plana mayor del partido y también pues más o menos para ser ARIA yo la verdad que vi mucha gente aunque la mitad me imagino que no son ARIA en ARIA están llenando todos porque hasta la candidatura de Chaxiraxi-Niz que es Compromiso Polaría también se presentó este fin de semana también estaba llena yo creo que en ARIA están deseando deseando participar pero es verdad que es lo que se comentaba aquí el otro día que es como que todas está yendo la gente con con ganas no sé si de eso se desplaza haría también una de las plazas que a ver cómo queda el panorama después del 28 de mayo va a ser muy complicado hoy teníamos previsto que viniera Pepe Torre el que fuera alcalde el líder en este caso de lo que es la plataforma municipal de ARIA del municipio de ARIA y tiene el hombre un atasco ahí está en medio de un atasco nos comenta por Whatsapp porque hay un problema ahí con los bomberos si estaban yo creo que estaban había algún problema en una de las viviendas en un quinto o sexto piso la avenida creo que tiene siete pisos en un sexto piso si pero no estaba cortada el tráfico si estaba en una dirección estaba cortada bueno ya yo venía para acá dirección para acá estaba cortada estaba viendo no para allá bueno por lo que eso nos cuentan desde el digital que se trae esta de que se han caído unos cascotes de ese edificio y corría peligro y los bomberos por lo que han tratado se está edificando al lado se está derrumbando lo que era la antigua ¿cómo se llamaba? los conejeros los conejeros por cierto que también el Partido Popular tuvo su momento de gloria en este caso presentando a Kiko Aparicio como candidato a la alcaldía de Tía también fue este fin de semana y también Pedro con mucha gente sí, sí la verdad es que sorprendente yo estoy de acuerdo con lo que dice tanto Gloria como Valentín que es que está yendo aparte de que van todos a todos sitios digo todos pero eso suele ser habitual si está yendo muchos vecinos nuevamente a este tipo de encuentros que no son mítines como los que estábamos acostumbrados antes pero si son como las presentaciones de toda esta candidatura mira está Domingo García que evidentemente yo creo que no es muy del Partido Popular también está por ahí y nada yo creo que está bien que nos vayamos enterando no solo por las caras que se han presentado sino también por lo que nos pueden presentar y lo que nos están proponiendo y que después digamos que lo que hay es una especie de competición en torno a que las presentaciones oficiales porque ya no están los mítines de toda la vida que conocíamos menos mal entonces la gente va a las presentaciones entonces claro hay una competición en torno a que ninguna presentación de ningún candidato de ningún municipio sea menor o tenga menor afluencia que la de la competición por la cantidad tienen asegurada que son los mismos que van a tocar como mínimo tienen que ir lo suyo cada vez que hay una presentación el mailing entre todos los afiliados de toda la isla y el que no vaya lo apunta pero es cierto que eso ocurría también hace unos años y no iba tanta gente pero yo creo que es que la gente está más interesada en conocer las caras y las propuestas por lo menos por la gente yo lo que creo es que la gente quiere cambio me da a mí que quiere cambio no sé si lo van a lograr pero lo que quieren es cambio si coalición canaria mete a mil la gente estará intentando llegar a ese tope pero no lo difícil hombre yo creo que el único llamativo el único meeting llamativo llamativo y extraordinario en cantidad es el de coalición canaria en complejo los demás porque el hecho de hecho el PSOE no arriesgó no arriesgó el PSOE porque hay sitios más grandes para meter gente es decir pero desbordamos desbordamos que tuvimos que poner la pantalla afuera hay un dicho que dice que el buen conferenciante no es el que llena salones sino el que no los vacía bueno vamos vamos con con nuestro invitado que en este caso es el alcalde de Aria que finalmente alcalde ya otra vez ya cambiaron perdón en este caso presidente de la plataforma del municipio de Aria teniente de alcalde de Aria y que fuera en su día alcalde de varias legislaturas bueno pues ya don José Torres estinga que lo cogió un atasco pero el hombre ha sabido sortearlo y finalmente ha llegado a tiempo como su plataforma municipal o del municipio de Aria buenas tardes don don José como está hombre que hay buenas tardes como están las cosas por Aria don José pues más tranquilos que en Arrecife porque es que acabo de coger un atasco kilométrico y claro sin escapatoria porque las escapatorias que había estaban en obra con lo cual pues afortunadamente al final he podido llegar con las lenguas fuera pero ya y las próximas elecciones va a haber escapatoria para la plataforma municipal de Aria tiene con quien pactar bueno vamos a ver lo siguiente nosotros toda la formación política que se presenta a unas elecciones tienen un concepto claro y un un ideario muy definido y con un objetivo también y es intentar conseguir la mayoría absoluta luego pues los los resultados te obligarán a jugar el playo ascender definitivo o simple y llanamente quedarte en la en la oposición pero bueno también pero usted a la oposición no le sienta bien no sé déjame preguntar una cosita Jorge si me permite por ahí se ha rumoreado que lanzate una especie de opa hostil contra el partido contra el partido socialista no contra Alfredo Villalba ofreciéndole al partido socialista que ustedes eran la cara visible de ese partido si ponían a Belia de candidata a la alcaldía con el partido socialista algo de cierto todo eso la verdad que hay mucha imaginación pues madre mía eso es suicidio no sé pues eso está bien para sálvame o este tipo de cosas para sálvame creo que hay alguna experiencia previa de alguien que está sentado en la mesa parecida parecida nosotros no vamos a ver como ustedes saben nosotros nos presentamos en el año 99 y las circunstancias obligaron a lo que obligaron a un pacto con coalición canaria pero como consecuencia de la necesidad municipal nosotros lo hemos dicho y para que la gente lo tenga claro cero grado quiere decir ni con uno ni con otro nos vamos a presentar al ayuntamiento de Aérea en el año 2019 llegamos a un acuerdo la política de pactos en la política está basado en la palabra si lógicamente eso se incumple automáticamente las condiciones varían en aquel momento la incumplieron con lo cual para nosotros esa puerta no esa y la otra nosotros nos vamos a circunscribir al ámbito municipal y vamos a intentar tener la mejor de las relaciones con todas las fuerzas políticas porque es una de las maneras de ayudar a que Aérea prospere lo que pasa señor Torres Etinga que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y entonces usted ya ha dicho que no van a pedir el voto para el cabildo de ningún partido pero a lo mejor tiene encuestas o sabe por donde se van a mover las cosas y le interesa volver a tener el rosa y hacer el cariño con el partido socialista mira vamos a ver el avión tiene una caja negra que se graban las conversaciones y solo se van se van se hacen públicas en caso de catástrofe o sea que Carlos Espino es un avión no 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 vamos a ver otra vez yo he hablado con Carlos Espino he hablado con Loli he hablado con Osvaldo he hablado con medio humanidad yo no tengo ningún problema con de verdad el problema el problema sería que no hablara pero que un partido no cumpla las palabras como bastante normal pero vamos a ver estamos diciendo en el sobre contenedor en el sobre contenedor de la plataforma del municipio de Aría el único sobre que irá con la papeleta es de la plataforma del municipio de Aría al ayuntamiento de Aría punto lo digo bajo juramento de todas maneras don Fepe yo sé que usted no pierde ripio y no va a perder la oportunidad usted sabe también como es la política por eso lleva usted tantos años y miren que lo han intentado cargarse pero no ha sido posible parece usted que el principio del corcho que por mucho que se hunde siempre sale a flote pero más allá de eso don Pedro don Pepe perdón la realidad es que usted va a jugar sus cartas y usted sabe que allí en Aría nadie va a obtener por mucho que usted lo va a intentar y sé que lo está intentando obtener mayoría absoluta pero lo que dicen los sondeos de opinión conocida es que no va a haber ninguna mayoría absoluta aunque ustedes pueden ser los más votados por lo cual esto ya partir de una de en fin con cierta ventaja aunque a veces ocurre lo contrario que el que más votado todos se unen contra el más votado bien vamos a ver lo siguiente nosotros lo que queremos transmitir primero que durante este periodo lo que ha habido es estabilidad en segundo lugar es que desde el año 2019 donde se incumplió por parte del partido socialista es decir en concreto por Alfredo Villalba se provocó una crisis porque Marciano Acuña era alcalde de Aria se provocó una crisis porque quería ser él dimitió Marciano Acuña él subió en noviembre se fue Marciano Acuña porque tuvieron problemas muy serios y al año siguiente se quedó en minoría y no tuvo posibilidad de conformar grupos de gobierno con esto que le quiero transmitir lo que quiero transmitir es que nosotros vamos a estar siempre por la estabilidad siempre por la estabilidad y lo que no vamos a hacer nunca es intentar perjudicar al grupo de gobierno perjudicando a los ciudadanos por tanto lo digo aquí es decir la plataforma del municipio de Aria va a apoyar cualquier presupuesto que se presente lo presente quien lo presente en el caso si estamos nosotros estaremos nosotros y si estamos en la oposición lo vamos a apoyar porque para nosotros lo fundamental es atender a la demanda de los ciudadanos y no perjudicar lo que quería decirle don José es que usted va en fin conociéndolo como lo conocen ustedes en Aria usted no se va a quedar quieto usted ya está hablando con todo normal porque es así de hecho lo ha reconocido aquí ha hablado con todo no para porque oye usted sabe que no es lo mismo salir al ruedo sabiendo que si saca unos resultados que le falten uno o dos ya tenga usted pues cerrado con otra fuerza política un pacto que ir a pecho descubierto claro vamos a ver lo que le voy a decir mire nosotros no somos una imagen que nos saca en posición cuando le da la gana nosotros lógicamente como una formación política que tenemos alternativa de gobierno y vamos a intentar hacerla con mayoría o sin mayoría pero no a cualquier precio y lo que estamos diciendo para nosotros es fundamental lo que es el bienestar de nuestros ciudadanos y que por nuestra parte no vamos a hacer pero que le ha ofrecido para que ahora que no lo está escuchando nadie y nos ve Carlos Espino cuando va a su casa a tomarse la tina ni Carlos Espino ni Osvaldo me han ofrecido nada entre otras cosas porque yo le he dicho pues le están gastando el café gratis bueno pues no lleve es que a lo mejor le interesa escucharme lo que les digo o alguna sugerencia que les hago con esto le quiero decir que nosotros yo no sé que si quieren me he visto de la garterana y lo digo aquí no vamos en el sobre contenedor no va a haber ninguna papeleta más que la plataforma del municipio ¿y hay caja negra o no hay caja negra al final? vamos a lo siguiente estoy diciendo nosotros estamos intentando llevarnos bien absolutamente con todo el mundo ¿por qué? porque a continuación y en la política de pacto usted que va mire estoy diciendo nosotros no tenemos ningún ningún problema usted sabe el chiste ese ¿no? del avión que se cayó entonces buscaron la caja negra y cuando lo encontraron lo pusieron a ver lo que había todo el mundo ahí atento a ver y solo se oía ¡ay mi madre! ¿cuándo se cayó? nunca la había escuchado no nunca la había escuchado no, de mi madre porque nos estamos cayendo claro, cuando estaba cayendo me había chocado menos mal que te digas al periodismo serio o bueno, más o menos serio Pepe, me gustaría preguntarte evidentemente por el balance que haces de estos meses que han estado ustedes gobernando con tres concejales y ¿cuáles son los grandes objetivos del municipio Daría? evidentemente tú como lugar teniente de Evelia García de cara a los próximos cuatro años mira, vamos a ver yo creo que hay varios asuntos importantes en ARIA que hay que resolver primero es fundamental que el problema generado como consecuencia del crecimiento brutal que se ha producido en Orsola hay que recordar que en la planificación que nosotros hicimos en el plan general 2007 las previsiones que había para el 2030 era entre 270 300 mil personas ahora mismo 8 años antes de movimiento del puerto 8 años antes ya van cerca de las 800 mil está previsto una serie de actuaciones y lógicamente está generando un problema tremendo ese crecimiento desmedido para los vecinos de Orsola por tanto debemos digamos de convivir lo que es el desarrollo normal que puede tener aquella zona con el derecho legítimo de los ciudadanos de tener un estado de bienestar y por otro lado lógicamente las infraestructuras ahora mismo no son adecuadas aquello no puede ser una plataforma donde va todo el mundo a aparcar en llanos en no sé qué pero ¿cuál es la solución? porque yo me acuerdo cuando estaba el alcalde usted había dicho el plan general está ¿y cuál es? está muy sencillo es decir a la entrada donde estaba el antiguo restaurante El Callao una carretera por el exterior y entraría por la parte digamos del risco en dirección hacia el muelle punto la otra se quedaría como una parte de rambla y luego había un aparcamiento digamos una gran plataforma digamos controlado vigilado para que lógicamente aquello no se convierta en digamos salpicando todas y cada uno pero sería municipal el aparcamiento no sería como ahora privado vamos a ver lo siguiente nosotros esto es un tema que tiene que estar todas las instituciones públicas es decir el puerto es de puertos canarios por tanto el gobierno central perdón el gobierno canaria tiene que estar o a través de las subvenciones del gobierno central y por otro lado tiene que estar el cabildo porque además lógicamente tiene la responsabilidad de unir islas eso por un lado y lógicamente el ayuntamiento también porque forma parte de su municipio pero eso es fundamental hacerlo porque además desde el punto de vista urbanístico está planteado única y exclusivamente lo que hay que hacer ponerlo en marcha proceder las expropiaciones y ejecutarlo y esto va a ser una prioridad esto no puede suceder lo que está espera que le pregunté por los principales objetivos en Orsola no solo es el principal objetivo supongo que habrán no, no, no vamos a ver lo siguiente lógicamente nosotros queremos hacer una revisión del plan general es fundamental queremos hacer digamos un plan de modernización y de conservación de todo el el pueblo de Aría para nosotros es fundamental porque no se puede seguir protegiendo para que se caiga es fundamental facilitar desde el punto de vista digamos administrativo y también desde el punto de vista económico establecer algunos beneficios para que le sea rentable el poder rehabilitar determinados edificios que por otro lado algunos de ellos ya se están haciendo están en trámite pero también es cierto que lógicamente tenemos que aligerar el procedimiento es decir tenemos que quitar el yugo del cabildo de Lanzarote a través de un plan especial para que lógicamente desde el ayuntamiento de Aría se sea capaz de intentar digamos no aburrir a la gente que al final un poco lo que está lo que está sucediendo ¿por qué? porque lógicamente podemos vivir de eso vivimos de lo que tenemos para ello también lógicamente debemos poner en valor el tema del hecho de estar César Manrique con el desarrollo de lo que es toda la ruta toda la ruta manriqueña que es un factor digamos muy importante al igual el turismo azul que está muy en boga con el tema de la delta con el sur etcétera etcétera y por tanto eso ya la candidata tendrá la posibilidad de desarrollarlo pero lógicamente lo tenemos bastante es curioso de otra manera que determinadas actuaciones como que esa me parece necesaria ¿no? la de Órsula yo creo que más o menos todo el mundo ha visto como está aquello y digamos que es bastante anárquico entonces sí que la solución que se plantea parece que la he visto visualmente la he visto y me da la sensación de que cambiaría mucho la fisionomía porque lo que dejas es que el pueblo tenga una zona de bulevares mucho más bonito y si quieres ir al puerto no tengas que pasar por medio del puerto pero claro para hacer eso necesitas un plan general no hay forma de hacerlo si no tienes el plan general está reflejado en el plan general ¿y el plan general por qué no se ejecuta? por lo que te estoy diciendo vamos a ver lo siguiente el plan general se aprobó en el 2007 en el 2011 vino la famosa crisis aquella brutal y lógicamente fue una situación muy muy fastidiada después durante el periodo 2015-2023 por lo que han estado gobernando no lo han considerado no desde el punto de vista resolverlo sino desde el punto de vista de iniciar los procedimientos para resolverlo nosotros a nivel municipal no supletorio no, no, no si es que no tiene que hacer nada si los hemos recogido las actuaciones es decir fuimos capaces en qué nos equivocamos en las previsiones en quién pensaba que 4, 8 años antes íbamos a cuadruplicar la cantidad era imposible preverlo con los datos que teníamos en el 2007 porque lógicamente no sabíamos que iba a haber la pandemia etcétera que habrá que hacer alguna adaptación es posible pero también es cierto que en aquel momento fuimos tremendamente generosos a la hora de hacer lo que es una proyección de espacios libres y espacios públicos para que este tipo de situaciones no solo fuera para los próximos 25 años sino que el no planificar con ampliaciones pudiéramos encontrar una situación similar como la que tenemos en el hospital general que al final el hospital general se nos ha metido en un embudo y aquello no hay tutíes bueno lo que queremos es todos los servicios por la parte exterior y lógicamente facilitar lo que es el acceso peatonal para que el centro del pueblo se convierta en una especie de bulevar hace una semana estuve precisamente en el pueblo de Aría en la plaza y me decía gente que lo que es el pueblo ha disminuido de habitantes ¿eso es verdad? no es mentira no es verdad ahora mismo tenemos no lo que es el pueblo no estoy hablando del municipio no es verdad el pueblo de Aría casco de Aría se ha producido un crecimiento digamos importante hay bastante digamos hay inversiones los nuevos hoteles que se han abierto las viviendas vacacionales están hasta los topes las viviendas vacacionales están funcionando muy bien el hotel y está procurando los dos hoteles que hay en Aría están llenos no no y que casa antigua o vieja se están restaurando gracias a eso ya hay algunas licencias están aprobadas precisamente con esa con esa finalidad estamos potenciando todo el turismo el turismo digamos rural de senderismo etcétera etcétera estamos intentando es decir que no está disminuyendo la población no 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 para nada ahora ha aumentado el censo electoral también si si estamos 4.000 no me decían el casco no 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 para nada Aría y Punta Mujeres y me han dicho que ha crecido no 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 y Aría no para nada para nada a mí me gustaría preguntarte porque mira que se habló se produjo incluso tu salida de coalición canaria ¿no? ¿qué pasó con la hueva? bueno ¿qué pasó? yo sé dónde está pero ese conflicto que incluso se produjo con Alfredo Villalba que le costó también la alcaldía se habló en su momento y ya no se habla absolutamente nada vamos a esperar que el TCJ se pronuncie y que en un momento se ha pronunciado y mire y por cierto aprovechando lo de la solución que plantea Benjamín perdón con el tema de los centros turísticos esto de que no haya un canon por ejemplo para el cabildo que sea fijo sino en función de beneficios etcétera etcétera ¿cómo lo dejo? bueno vamos a ver yo sobre ese asunto tengo mucho que hablar mucho que hablar indudablemente el modelo de gestión es un modelo como todo puede ser discutible pero está claro que hay una situación y que lógicamente de cara al futuro habrá que establecer los que son procedimientos adecuados fundamentalmente pactados con los propietarios no en este caso concreto con los gestores los ayuntamientos no lo digo ¿por qué? porque es decir usted no me sube ni el IPC ¿no se lo han subido? no usted no me sube ni el IPC y luego se toma la libertad de mira esto hay que hablarlo con tranquilidad ahora no es el momento ahora no es el momento pero lógicamente si nosotros estamos en la próxima legislatura y estamos convencidos vamos a estar lógicamente nosotros seguimos con un planteamiento razonable de lo que debe ser el tema de la gestión unitaria de los centros turísticos pero también es cierto es que lógicamente este modelo está claro que hay que contener hay contenerlo contener el 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 crecimiento porque entre otras cosas lo que no puede ser es que tú creces y yo permanezco como la mitad de la gente no lo ha entendido lo que dice don Pepe Torres es que como si ellos siguen siendo los que gobiernan en Aría van a exigir como propietarios de una parte de la red de los centros turísticos en este caso al menos de la Cueva de los Verdes como mínimo ¿no? no, no vamos a ver de todo pero te quiero decir pero ustedes consideran que la Cueva de los Verdes vamos a ver mira con el tema de la carretera lo que consideran que no se pueden tomar decisiones como la que se quieren tomar sin contar con ellos no, pero vamos a ver por ejemplo la gente va a decir ya vino este y ya está otra vez hablando de lo mismo no estoy hablando de lo mismo vamos a ver yo lo que estoy planteando lo siguiente vamos a ver ahora se ha tenido que cerrar el acceso de la Cueva de los Verdes y se ha puesto en una sola dirección por beneficiar yo creo que acertadamente bien pero lógicamente claro eso genera a los vecinos no haría un problema claro por tanto que beneficios tiene haría pero usted quiere sacar beneficio de todo no escuche vamos a ver lo que estoy diciendo es que indudablemente claro que obtiene beneficio pero lo que estoy diciendo es otra cosa distinta lógicamente ese señor que viene transita por ahí que lógicamente usted le obliga a dar toda la vuelta y encima usted tiene un problema a la hora de acceder por esa carretera si nosotros vamos a seguir apoyando el bienestar y la generosidad y es más en aquella carretera del minuto uno se lo dijimos esa es la solución lo apoyamos y no sé lo que estamos diciendo es otra cosa distinta lo que estamos diciendo es un tema muy sencillo y es que toda aquella zona porque es una zona extremadamente débil hay que controlar porque allí no se puede hacer rotonda allí no se puede hacer no sé qué sino lógicamente debemos hacer un crecimiento razonable y fundamentalmente los recursos los tenemos que digamos definir y aplicar sobre criterios de futuro es decir a lo mejor hay que plantearse una situación como la que desgraciadamente está viviendo las montañas del fuego y pasan los días los meses los años y continúe a decir a mí se me cae la cara de vergüenza el problema se ha grabado el problema se ha grabado bien y claro bueno y en aquella zona puede ser un problema similar ya está pasando ya está pasando bien pues vamos a ir adelantando entonces en vez de dedicarnos a tal vamos entre todos a planificar esa zona si tenemos que renunciar a una cantidad renunciamos que no pasa nada pero fundamentalmente vamos a evitar que ese tipo de colapso genere pero usted está a favor me dijeron que le apoyó en el consejo de administración su partido al tema de repartir los beneficios nosotros nosotros nos tuvimos en esa administración bueno me dijeron que usted estaba a favor bueno en cualquier caso ya veremos lo que ocurre porque la verdad que esto es un tema independientemente del partido que gobierne es un tema que hay que resolver pero es que todo porque echarse las culpas unos a otros no sirve para nada pero es que todo a lanzanote yo creo que se ha perdido una oportunidad histórica de planificar durante el periodo este de la pandemia planificar la lanzanote de los 25 años que parece que no ha pasado nada y ha pasado un montón de cosas venga última pregunta bueno si es una última pregunta yo voy a dividirla en tres me gustaría hablar del tema de la cañería sur y la potabilizadora si lo tiene ya negociado conseguido y después del centro de salud de Mala como ve estas reivindicaciones estas aprobaciones incluso por parte del parlamento de Canarias o incluso en el debate sobre el estado de la nacionalidad pero eso de 24 horas ambulancia medicalizada no termina de llegar bueno yo creo que en área es fundamental hacer un un estudio de de concienzudo de lo que necesita el 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 municipio el centro de salud de Mala hay un acuerdo digamos plenario perdón bueno si plenario del parlamento de Canarias con lo cual tendrá que hacerlo poner en en funcionamiento el responsable del área del área de salud nosotros no tenemos competencia en salud simple y llanamente somos partícipe en el consejo municipal de salud lógicamente vamos a exigir que se mejoren los niveles de atención pero también es cierto que tenemos el centro de salud de Aria y que lógicamente habrá que seguir manteniendo los servicios que se prestan allí e incluso hay que mejorar los fines de semana aparte de que lógicamente hay que mejorar lo que son el transporte digamos de todo tipo de ambulancias y sobre todo la necesidad también de mejorar desde el punto de vista de la uvi la uvi medicalizada eso por un lado el tema de la potabilizadora es que es un tema que se cae de maduro es decir lo estamos viendo es decir el otro día fuimos allí la solución que nos planteaban ahora como está paralizada en Taiki ahora lo que hace hasta Taiki llega por una conducción luego hace un bypass pero el problema no es ese el problema es que tenemos que tener garantizado y la única manera de garantizar una producción adecuada apropiada y sobre todo para que la declaración de que defendemos el sector primario no sea una simple declaración de intenciones le tenemos que dar lo que le tenemos que dar y en este caso en concreto es que necesitamos el agua para todo y en este caso en concreto es que encima hay financiación lo acaban de hacer los majoreros han instalado una una estación en Pozo Negro y la envían a Antigua y me parece que el metro cubo le está saliendo a cuatro céntimos con energías limpias bien si lo tenemos si lo tenemos o es que pasa vamos a seguir concentrando todo el tema de la producción en la punta del viento y luego de impulsión desde esa zona hasta la graciosa de hecho en la encuesta de satisfacción que hacía el otro día Canal Gestión lo que más se quejaban lógicamente sobre el servicio eran los vecinos de Alía los depósitos no tienen suficiente capacidad claro y el problema es que la gente está absolutamente desmoralizada y va a ser difícil hacerles saber o al menos convencer a la gente de que puede haber solución nosotros las estamos planteando de verdad es tan difícil decir no estamos de acuerdo pasa nada pues ya apoyaremos a otro partido a ver si está de acuerdo con nosotros pero ustedes también son el consorcio es que el consorcio el concepto es que parece que el consorcio lo dirige el cabildo y los demás están para aprovechar pero bien claro pero vamos a ver tú sabes cuánto es el porcentaje que tiene el ayuntamiento de Ría no lo sé bueno tú sabes cómo funciona el consorcio por el voto ponderado ellos el 60% lo tienen tú puedes decir vestirte de de samaritana o de india le da igual ellos le dan igual ellos tienen mayoría entonces por mucho que estés dándole el coñazo de todas maneras ya Pepe lo del tema del consorcio del agua es un tema que viene tan de atrás y no se ha querido resolver porque es un tema que ahora mismo por mucho que venga un político en 3, 4 años no resuelve el tema lo que puede pero va a planificarlo efectivamente lo que se puede y es lo que se ha echado de menos es que nadie haya querido coger el toro por los cuernos y es un tema fundamental y primordial para ir a Lanzarote para todas no para todas las islas pero para Lanzarote esencial porque de aquí el agua viene se fabrica y si no se fabrica bien si no tenemos una red de tubería en condiciones si no tenemos depósitos en condiciones pues estamos como estamos ahora mismo cada 2 por 3 hay problemas ayer nos llamaba la semana pasada un señor de San Bartolomé que lleva 15 días esperando el agua y que se le había muerto ya todo plantar 4 pijeras y es una cosa imposible lo estamos sufriendo permanentemente vas a tener que plantar pero pasote y tila yo creo también pasote es muy salado ya que usted me regaló la semilla me salió por fin yo creí que me había engañado yo tengo buena mano para casi todo creí que me había engañado y salió y la verdad que salió y es muy bueno el pasote que es una cosa que antiguamente era muy usada y utilizada la gente que no estaba escuchando en el campo era habitual de hecho se utilizaba más que la manzanilla sin lugar a dudas además tenían aparte tiene bastantes propiedades lo utilizaba la gente para todo de hecho creo que alguien me dijo que el pasote venía pues se lo enseñé a un sudamericano venía de México de México y ahí lo utilizan no solo para para ensaladas para comida para todo bueno Pepe pues para todo vamos a tener que utilizar ahora los partidos políticos a ver si es verdad que sale alguno ganador en Aría alguno saldrá bueno yo creo que tienen que salir ganando los ciudadanos Daniel ya con eso es suficiente lo demás nosotros jugaremos nuestro papel lo que si nosotros no vamos a estar en juegos y en historias sino si obtenemos la mayoría y tenemos que conformar gobierno vamos a intentar hacerlo lo más rápidamente posible para antes de la investidura tener preparado el presupuesto y a la semana siguiente presentar el presupuesto usted no se arrepintió en su día cuando apoyó a Dolores Corujo con los votos de Aría no vamos a ver lo siguiente en la vida en la vida uno tiene que uno tiene que asumir no sus errores sino lo que pasa es que lógicamente la política es el acto el acto de la fe por lo cual pues lógicamente si fallaste pues chica pero fíjate tú pero aquello que dice si te engañan una vez culpa del que te engaña si te engaña dos veces no 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 pero que vamos a ver pero la política es circular vamos a ver la política es circular y ahora de que coño y ahora de que me vamos de que me vas a hablar don José Torres genio y figura hasta la sepultura muchas gracias y hasta otra ocasión y muchas recuerdos también a la alcaldesa que hace tiempo que no la vemos por aquí hoy tenía previsto venir lo que pasa he tenido una dificultad y pero bueno yo lo tendrá por aquí la asustituy estuve en el PGE Verde hace 3 o 4 días también están en estas mismas instalaciones lo que pasa es que tú no madrugas pero yo a esa hora yo estoy en mi casa a trabajar don Pedro Martín vega que está ahí sumar llamándome de hace media hora que tiene el potajito de lenteja preparado nos vemos muchas gracias también a Valentín a Ollanay y nosotros no una amenaza mañana así vamos a hablar del gobierno buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!